El piloto termine habiendo dejado una metodología de trabajo, un patrullaje, todo un tema de formación de policías comunitarios. La fundación del doctor Cruz y Minian ha entregado uno de los niveles de su edificio para formar a estos policías y ese proceso empezó con jóvenes de la comunidad. Y que el resto de las instituciones dirigidas por este plan de interior y policía, todas, hagan un trabajo que dejen un legado y que la comunidad, vía sus juntas de vecinos y fuerzas vivas, sienta que pueda aprovechar. Es un plan, por lo tanto, muy ambicioso, pero que nosotros tenemos toda la fe del mundo en que va a salir bien y que va a dejar un legado en el sector de Cristo Rey. ¿Se ha motivado alguien ya, José Luis, a la entrega? Mira, yo tengo la data, lo voy a decir extraoficialmente, de que cuando empezaba esta semana ya nosotros teníamos más de una docena de armas. Una parte de ellas se había entregado directamente al ministerio. La gente había ido directamente al ministerio del interior. Y otras ya sí se han hecho a través de las vías expeditas que está dando el plan piloto. Insisto, el levantamiento de esto va a tener un proceso. Se están todavía conformando aspectos que tienen que ver con el tema de las compensaciones. Insisto, que mucha gente procura recibir. Bueno, la estoy entregando, ¿y qué voy a recibir a cambio? Ciertamente hay un tema relacionado a esto. Y yo te puedo decir que cuando empezaba esta semana ya estábamos sobre la docena de armas recibidas. Queremos que ese proceso sea causa y consecuencia. Que atraiga ciudadanos, pero que también sea una consecuencia de gente que entienda que si tiene un arma, que no tiene documentos y no tiene la posibilidad de detenerlos, entonces se sienta motivado a entregarlo y no caiga en la tentación de tener algo que pueda luego ser robado, ser hurtado o ser utilizado ciertamente para comer.